bueno como dije en un comentario iba a hacer un vídeo de cómo se veía con el sol, le da el sol desde aquí para abajo como podéis ver y bueno desde el coche pues podéis ver que se ve bastante bien de diferentes ángulos del puesto de conducción y bueno como ya dije en el comentario llevo un protestor de pantalla que es mate por eso se ve quizás también más mate esta parte donde le da el sol y bueno espero que se vea bien en el vídeo que se ve perfectamente